Lloran tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, grita lenita, se mira el cielo Como dos estrellas, vivan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, grita lenita, ya no hay ninguna Ya no hay mi suerte, es volverte a ver Pero a la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, grita lenita de mi caer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, baile en mil lugares Rebele en pañuelo a los carnavales, los carnavales Rebele en pañuelo a los carnavales, los carnavales Achanay, mi suerte es volverte a ver Pero a la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, grita lenita de mi querer